Techo Rojo Estaría muy bien el techo rojo, ¿no? Techo Rojo Seguirá una botella de estas Seguirá una botella de estas La nombre del cargo y tu nombre de recibido por favor Un poco de compas $500 Para lo que me alcance le digo, ¿qué más? ¿Por qué es de mí? Para que estés aquí ya conmigo para siempre Aquí estás ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video